Julio Romero de Torre Pintó a la mujer en morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra cantadora Y en su orgán, suspiro Y en su caja una dolora ¡Vamos! 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 Morena La de los rojos, la vela La de las rejas, la reina de las mujeres Morena Morena La del bordomantón La de la alegra guitarra La del clavado español ¡Vamos! ¶ ¶ Como escapada del cuadro En el sentir de la copla, toda España la venera, y toda España la llora. Y está con su taponeo, la seguirella de España, en su pensar en Moruna, y en la venta de la Itaña. ¡Vámonos! Morena, la de los rojos, la vela, la de las rejas, floría, la reina de las mujeres. Morena, la del borgao manto, la de la alegre guitarra, la del clave a la España.